Contra todo pronóstico, Adara Molinero se convertía en la última expulsada de Secret Story. Una decisión que era recibida con aplausos en la Casa de los Secretos. A pesar de haber entrado más tarde que sus compañeros, la madrileña no ha pasado desapercibida en absoluto y antes de irse no ha dudado en destapar el juego que, según ella, se traen entre manos Cristina Porta y Luca Onestini. La propia Dara se ha mostrado decepcionada con los que creía sus amigos ya que tal y como le confesó a Jorge Javier Vázquez ella pensaba que estarían juntos hasta el final. A lo largo de las últimas semanas han pasado de la máxima complicidad a la ignorancia absoluta. Una mala relación que ha destapado las luces y sombras de la carpeta de esta edición. La que fuera ganadora de GHVIP 7 lo tiene claro. Si Cristina Porta y Luca Onestini están tan enfadados es porque he destapado el juego que se traían. A Dara Molinero sabe lo que significa enamorarse en un reality y no entiende por qué dos personas solteras no dan rienda suelta a su amor si tanto se quieren, no se han besado porque ella no le gusta. Ha afirmado la influencer. Una revelación que no ha dudado en repetir al italiano a la cara. La concursante no niega que entre ellos exista cariño aquí se necesita mucho cariño. Pero llevan dos meses juntos los dos solteros. Quien les impide besarse, ha sentenciado, en su despedida. A Dara ha reconocido que le hubiera gustado hacer las paces con ellos porque les cogió mucho cariño en muy poco tiempo. Tanto que no descarta que puedan limar asperezas pronto, todos, en mayor o menor medida, me han dado algo. Al final hemos sido como unos compañeros de piso, una pequeña familia. Sin embargo, Cristina no está por la labor y lo dejó muy claro en la gala de ayer, no creo que nos volvamos a encontrar, sentenciaba.